Usted puede ayudar a un niño a aprender acerca de la lluvia usando un frasco de vidrio para medirla. Coloque el frasco de vidrio afuera. Después de que haya llovido, el niño puede poner un palito al lado del frasco y marcar la altura del agua acumulada en el frasco. Puede vaciar el frasco y volver a dejarlo afuera. Después de que vuelva a llover, puede preguntar al niño, ¿Crees que llovió más o menos que la última vez? Después de que haya adivinado, el niño puede ir a medir el agua en el frasco y comparar la altura con la marca que hizo la última vez que llovió. Esta actividad ayuda al niño a aprender acerca de la observación y medición. Seguramente, los vidrios para medirla. Todos los vidrios para medirla. Paso 4. Los vidrios para medirla. Gracias.